Bueno Marco Tulio, esto lo hicimos nosotros a nivel de Azopensur, Azopensur se comunicó con la gobernación de Santander muy amablemente el señor gobernador, el doctor Didier Tavera Amado nos dio los viajes para venir aquí al Santísimo y al Agua Parque Bueno Marco Tulio, estuvimos en Agua Parque y ahorita subimos por teleférico aquí al Santísimo Bueno en Panachi estuvimos en Agua Parque, todo el mundo se bañó estuvo contento y de Agua Parque nos vinimos para el Santísimo Marco Tulio, hoy venían 65 personas Sí Marco Tulio, venían todas las personas, son mayores y se nos quedó un poquito de gente por venir pero vamos a ver si hacemos el contacto otra vez con la gobernación para que nos dé otra entradita Ya hemos venido por cuenta de la gobernación, nosotros hablamos con la gobernación tenemos buenas amistades con la gobernación y ahí nos dan las entraditas Esto es diferente a lo que vimos hace un ratito que era el show del agua y se dice Esto ya es el show de la música Esta es una serie de noticias ¡Nos 186 al 24,000 metros dale clases! ¡Lo vacío, vamos a poner! ¡Gracias! ¡Gracias!